¡Mira cómo vengo! Poniendo mis raíces No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas El final del tour de la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema ¡Ese es mi lema! ¡Fuera, baby! Aquí siempre, aquí haciendo ¡No me importa, mi corazón y tu sexo! Si tú estás triste y acongojado Tenderechito a caso cerrado ¡Ay! ¡No me importa, mi corazón y tu sexo! En caso cerrado Problema arreglado ¡He dicho!